Queremos invitar a los podios al señor Luis Olivera del Frente de Esperanza y al señor Alan García de Alianza Popular. De acuerdo al sorteo efectuado y a la pauta establecida con la aceptación de las organizaciones políticas, comenzamos con el señor Fernando Olivera. El Frente de Esperanza tiene un minuto y medio para hacer esta presentación. Ahora, solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente. Soy un hombre de fe y usted no me es indiferente, doctor García, porque usted encarna la impunidad, porque usted ha pervertido los valores del Perú. Porque tiene que responder ante la justicia por el enriquecimiento ilícito, por el BCCI, los Mirage y el fiscal Morgenthal, por su departamento de París, por el dólar MUC, por la fundación Rayón du Soleil que usted creó en Ginebra con sede en Liechtenstein, por el caso Lava Jato y las coimas de Odebrecht, por las coimas del tren eléctrico Sergio Siraguz y las cuentas en Gran Caimán, en el Barclays Bank, por los crímenes como la masacre de los penales, el comando Rodrigo Franco, las ofensas a las comunidades nativas y el baguazo llamando a los ciudadanos de segunda clase, por la persecución a los maestros, por las colas, por la inflación, por los paquetazos, por todo el daño que le ha hecho al Perú. Yo vengo aquí a notificarle que el 28 de julio usted no podrá volver a fugarse del país y será juzgado por la nueva justicia. Tiempo vencido, señor Olivera. Muchísimas gracias. Y les recordamos a los candidatos que de acuerdo a las reglas establecidas para este segundo bloque, por favor aprovechar el tiempo para las propuestas evitar los ataques personales. Tiene 30 segundos el señor Alan García para comentar, responder o preguntar al señor Fernando Olivera. Yo no recojo ofensas ni las cometo, mucho menos por parte de quien ha sido capaz de llevar cartas falsificadas ante el Papa para calumniar al Cardenal del Perú, Juan Luis Cipriani. Solo quisiera volver al punto fundamental. Necesitamos hacer justicia a sectores importantes como los taxistas y mototaxistas brindándoles jubilación y seguro de salud con el impuesto selectivo al consumo. Tiempo vencido. Muchísimas gracias al señor Alan García. Responde el señor Fernando Olivera. Como siempre, como siempre, el doctor García y la corrupción se niegan a responder. Esa es la conducta de quien controla jueces y fiscales. Eso acabará el 28 de julio. Tenga la seguridad. Usted va a ser juzgado por la nueva justicia. Y va a ser condenado por los jurados con participación popular que allí habrá. Y por eso es que nosotros aplicaremos el mayor presupuesto de la República al sector educación. Para que un pueblo que sabe no lo engaña a nadie. No lo engaña a un charlatán. No lo engaña a un comandante. No lo engaña a una japonesa. No lo engaña a nadie. Por eso la educación libera al pueblo. Y por eso es que usted, doctor García Pérez, nunca ha invertido en educación. Más bien ha perseguido a los maestros, a los estudiantes. Y también tendrá que responder. Tiempo vencido. Muchísimas gracias al señor Fernando Olivera. El turno para su presentación. Ahora es de el señor Alan García de Alianza Popular. Tiene un minuto y medio para su exposición. Nunca he perdido el tiempo. Nunca he perdido el tiempo ante los insultos. He construido en el Perú. Y creo que el primer problema que tienen todos los peruanos ahora es el de la seguridad ciudadana. Y les interesa saber cómo podemos realmente responder a ese problema. Decimos que podemos poner 60 mil policías en las calles al mismo tiempo con un nuevo dispositivo, mejor comunicados y mejor armados. Decimos que para ser más policías en las calles debemos crear la categoría de guardia que desapareció porque ahora tenemos 108 mil suboficiales pero ningún guardia de seguridad y patrullaje y en 5 años se pueden crear 75 mil guardias con una rápida formación. Decimos que es necesario sacar las fuerzas armadas a la calle ya. Primero con un dispositivo de 30 mil miembros, por ejemplo en la ciudad de Lima, en 16 lugares especiales. Creemos firmemente que es necesario excluir totalmente a los más peligrosos delincuentes en cárceles que llamaremos los nuevos cepas en la Amazonía y exigimos al Congreso Nacional que vote la pena de muerte para los violadores de niños seguida de asesinato y para los sicarios. De esta manera garantizaremos seguridad. Tiempo vencido. Muchísimas gracias al señor Alan García. Se le pide por favor al público guardar silencio. No se puede aplaudir de acuerdo a las reglas establecidas para este debate. Le tocan los 30 segundos que corresponden a la réplica, al comentario o pregunta del candidato Fernando Oliveira. A ese nuevo cepa de la Amazonía, usted irá a trabajar condenado por la nueva justicia. ¿Y qué cara tiene venirnos a hablar de seguridad cuando en su gobierno se engendró la mayor inseguridad? ¿Cuando usted preparó el túnel para que se fuguen sus amigos del MRTA con Víctor Polay a la cabeza? ¿Cuando rindió homenaje a Sendero Luminoso como ejemplo de mística y entrega? ¿De qué seguridad nos viene a hablar, doctor García? Hay que tener cara dura, pero el pueblo ya no le cree. Tiempo cumplido. Es el momento de la respuesta del doctor Alan García. Tiene un minuto para cerrar. Toco los temas concretos que la población espera. Así como el de los taxistas y mototaxistas. La titulación que es importantísima para poner un valor económico en los bancos y en apoyo al crédito y a la pequeña industria. Y además, el agua potable a la cual destinaremos en cinco años 10 mil millones de soles en proyectos ya hechos que servirán a 5 millones de peruanos y 4 mil millones de soles en pistas y veredas. El nuevo programa que traemos para impulsar el mayor bienestar de las familias y la salud de los niños. Acabando con la forma poco indigna, poco digna de vivir de muchísimas familias por falta de buenas condiciones, estaremos luchando también por la seguridad ciudadana.